Nada de preámbulos, nada más de hablar, nada más de decir las cosas. Ahora ya todo queda congelado, porque ya ahora comienza la final de finales. El señor, ahí está entonces en nuestro partido, Benjamín Fri. Va a ser el hombre que va a tener la responsabilidad de dirigir este encuentro durante los 80 minutos que dure el partido. Ahí está Palmeira de color verde, camiseta blanca, el equipo con descendencia italiana. Ah, más que cosa. Ahí está el capitán de ambas instituciones, ahí está el equipo entonces de Real Juventud, que así se llama en pocas palabras, y enfrenta a Palmeira, Real Juventud. Bien, en portería está con el número uno, Jeremia Catrín, el dos, Javier Soto, el número seis, Leandro Araya, camiseta número siete, Ricardo Sepúlveda, camiseta número nueve, Ítalo Alarcón, cuidado, que es el goleador de este equipo, Mauricio Benavente, camiseta diez, y once, Daniel Gómez. Pasamos al número doce, Gabriel Cerda, catorce, César Galás, camiseta número quince, Omar Delgadillo, el español, Carlos Valenzuela, camiseta diecinueve, Rodrigo Vera, camiseta número veintiuno, Cornejo Felipe, el veintitré, el otro Felipe, es Arenas, el diecisiete, Avarzúa Aranda, el setenta, Matías Salazar, el ochenta, y Sepúlveda, camiseta doce, Tecnobet Labra, Tecnobet Labra, ascensores, Alguazate, sesenta y cincuenta y cimas nueve, cuarenta y cuatro cero cinco, sesenta y cuatro cero cero, redes sociales, bueno, equipo multidisciplinario, con más de dieciocho años de experiencia en mantenimiento, la humanización de los equipos, instalaciones de ascensores, recuérdalo, Tecnobet la lleva en ascensores, son los principales ascensores de nuestro país y sus alrededores. El equipo rival se llama Palmeira, y lo hace con Esteban en portería, Esteban, Fuentes, camiseta cuatro, Felipe Vargas, el seis, Aido, camiseta número veintidós, Carrasco Felipe, el veintiocho, José Nurán Buena, el once, Carlos, camiseta número trece, Jorge Díaz, el pestaña Díaz, camiseta número catorce, y luego viene Giovanni, es el número quince, Molina, el número treinta, Marcelo, camiseta, el número veintitrés, el Diego, el veinte, Darío, el ochenta, y, atención, Alexis Iquitay, el ochenta y siete. Se cambian de sector, porque así da la cosa. Saludo al señor Turno, suerte señora del Turno, o señorita del Turno, que me vaya bien, a la fotógrafa, a los muchachos al lado, que lo que lo pasemos, espléndido día en la liga, que no haya problema, y que todo sea normal, todo sea normal en las estadísticas y en los reglamentarios, y que nadie se desespere, y ojalá que todo salga bien para que la fiesta sea bonita. Ahí está, el capitán de Palmeira, ahí está, para partir jugando, ahí está la gente, ahí están los fotógrafos, ahí está el flash, para anunciar que una final ya viene, ya viene la final de finales, recuérdalo, Terno Bet, atención, Terno Bet, Bet, labra, ascensores, los mejores del país, con equipos multidisciplinarios, con equipos multidisciplinarios, con más de 18 años de experiencia, en mantenimiento, modernización, instalación de ascensores, y que quieres llamar para tener a tu ascensores en tu casa también, porque no decirlo, o en un hotel, 556-9-44-05-64-00. Ahí está entonces, el partido comienza en cualquier momento, quitá ahí frente a la pelota, vamos a poner lo que es señores y señores, y comenzó, y comenzó el partido, comenzó el partido, conche los loros, atención, la pelota va tocando a la mitad de la cancha, allá va el Palmeiras, largamente la pelota arriba, con cuidado, tocando esta para el mundo, 30 arriba, buscando para quien ahora, sector del medio, era Molina, el que intentaba la pelota, el partido empezó, en forma rápida, me estoy dando cuenta que esta cancha es muy chica, no tiene lo demás, pero de todas maneras, atención con esta hora, la bola no está en el terreno, no se ha quedado desgotado, va a sacar la pelota por acá, el jugador Felipe Cornejo, el jugador 23, Felipe Cornejo va sacando la pelota, ahora por el sector del medio, por acá tiene Felipe, esta gente por aquí, porque el frente está en estacionamiento, arriba Correjo, el cambio ahora, de izquierda y derecha, buscando para quien ahora, la pelota tiene por acá número 27, atención, tiene que correr por acá con Cristo, este que lo puede, se le acaba un poco el flash, la pelota va por el portero arriba, ahí va al César Vero, uy, caramba, qué pelota más difícil, hay falta el portero, el portero ahí está lesionado, Sazo entonces con la camiseta, 27, el arquero está ahí, interrumpido, recuérdalo, Terno Verloabra, es el apellido que, se reconoce como, de los mejores ascensores del país, ahora que la tiene por acá, el WhatsApp, obviamente, 56, 9, 44, 05, 64, 0, 0, experiencia, multidisciplinaria, mucho más de 18 años, de experiencia en mantenimiento, modernización internacional de asesorios, pero bueno, el decisión mía, que lo propagando, puede ser que ahí, puede estar en el video arriba, qué sé yo, la tía para acá lo mete, quiere ser 23 arriba, quiero pasar con la pelota arriba, que la peli de Cornejo, para acá lo tiene, número 14 arriba, atención con esta, el pestaña Díaz, Díaz, el pestaña, a ver qué pasa con Díaz, ahí tiene la pelota, ahí se viene Díaz, para sacarla de cuero, la atención con esto, arriba número 30, Molina, Felipe, ahora va picando para acá, solo el número 7, Sepúlveda, viene Sepúlveda, comete en falta, cuando venía Sepúlveda, al final, la punta que la saca ahora, Sector del medio, y acá quiere avanzar, es el número 5 en defensa, el que quería tomar la de cuero, tampoco tengo ese muchacho, lamentablemente, no, Manuel Morales entonces, arriba el pelotazo, no era mala la idea, señores y señores, cuando danza el pelotazo, arriba Martín Salazar, ahí va a sacar la pelota, el guardaballas, se viene el central, en última instancia, por el medio, Palmeiras que intenta, no la han buena, allá va picando el 80 ahora, quién es, Castillo, sigue Castillo con la pelota, buscando mitad de la cancha, arriba viene el pestaña, Díaz, el golpe de cabeza, ahí de un hombre, profesor del medio, atención, quiere entrar en funcionamiento, el equipo amarillo, de Real Juventud, la pelota, la torre del terreno, y se pierde de la cancha, sí señores, aquí hay bar para estas finales, en la cancha número 7, aquí son todas las finales, parece que el segundo, ahora juega la selección de Paraguay, con Venezuela, tengo una pequeña duda, que ya la voy a clarificar, el domingo también hay final, pero no definición, por los puntos, los dorados, pueden alcanzar la corona, saca la pelota del equipo, de izquierda ahora, de Real Juventud, a la pelota, le llega el número 30, arriba, atención, con aquello, Molina, seguido 90, que es una buena, a la marca, se va colocando Manuel Morales, pero lo cometen, falta al chico Morales, ahí se va el tiro libre, ya empieza a jugar, nuevamente, que en atención con esta, Valenzuela, saca la pelota de defensa, que buen toque, arriba, atención, con esta ahora, Sepúlveda, pelotazo largo, arriba para Gómez, que intenta llegar, intentando Gómez, llegar con la pelota, aquí la pelota, que va al saque de costado, acá prosigue, con la de cuero, que en atención, Correjo, el centro que viene, pinteo al área, esto es peligroso, aparece muy bien, un defensa de Palmeiras, para rescatar el balón, ah, la música viene allá, de los autos, para adelante, donde entregan la premiación, de allá viene la música, como una fonda parece, la pelota la tiene, y la va reventando allá al fondo, el equipo de Palmeiras, cuidado con esta, Castillo que intenta, saca la pelota, la defensa, la pelota viene del medio, aquí con la pantalla, que sí, que no, ya jugó, que rato, ya el 27 arriba, Sazo, puede que Sazo al 27, ahí viene nuevamente, el equipo de Palmeiras, atacando, comete, falta el número 8, tengo atendido, JJ Vallejos, siempre hay números, que te están faltando, de una u otra manera, ahí, que corresponde al cuadro de Palmeiras, atención con esta, está colocado el número 10, este contendido, el número 11, me parece, claro, va Norambuena, o definitivamente, va el número 6, targas arriba, cuidado con esta ahora, empuja el 29, la pelota va sacando, para acá, el número 8, el con Cristo arriba, ahora viene día, le pegó al mar, con la hora que no está en la cancha, con el partido, entonces el número 8, esa estorga, que me quedaba silente, cuando tiene que nombrar, lo que me da terror, cometí una, con esto mire, nombramos un mejor, que nada que ver, no lo tenía, ahí, cuidado con esta ahora, Sazo, la voy a sacar, para que está ahora, que en el castillo, presta que va al área, Castillo, la revienta arriba, el número 8, Salazar, saca la pelota, le llega al chivato, pero ahora viene por altura, aparecen varios por allá, a picar que le es, Sepúlveda, cuidado, que arrecía por allá, el número 13, el que intentaba tomar la pelota, Paolo, es el número 13, y ahora se viene el equipo de Palmeiras, enhorabuena, saca la defensa, muy bien ahí, el trabajo pulcro, de Correjo, en esa línea, en esa bandita, para acá, si no lo metes, que des el 27 arriba, Sazo, y seguir es Sazo, la pelota actual, es por acá, lo metes que envía, para el jugador, Salazar, cambio arriba, tocando este, para quien ahora, para Correjo, y acá viene, lo metes que des el 8, Astorga, Correjo, atrás en defensa, para el último hombre, que está quedando en la defensa, y este toca largamente a distancia, Omar Delgadillo, que sos primera que lo nombro, arriba con, el arquero que es, Jeremías, activa todo, atención con esta, aplicar por el día, el 80, Castillo, la revienta, definitivamente, la pelota, y al fondo, el 19, Valen fue, sacó la pelota, en forma soberbia, amables espectadores, ahí está, el lateral, entonces, va sacando la pelota, con la cal número 4, que es, Marcelo, ya jugó Marcelo, bien, saca la pelota, el equipo, de Real Juventud, arriba, se viene quien, cuidado, Díaz, le pega el marco, saca el centro, y la pelota, que lo está en la cancha, Díaz, sacaba la pelota, Colocho Turra, se parece al Colocho Turra, muy parecido al Colocho, la pelota, quien la va sacando, para acá, cuidado, ahí viene el portero, el guardaballas, para sacar el esférico, el portero, es Jerevías, Catrín, Jerevías, Catrín, viene, ahí la pelota, va por el medio, atención, con esta hora, está correteando, Sepúlveda, entra el Sorba, peligroso, Sepúlveda, y la pelota, que no está en la cancha, se pierde, el marcador, está 0 a 0, y llegamos a los primeros 10 minutos, JJ, todavía no, se lo voy a consultar al tiro, 11 minutos de partido, cuidado la pelota, y la pelota que se va afuera, caramba, Gómez, Gómez, Daniel, esa fue la primera aproximación, de los 11 minutos, y algo más de partido, cuando el gol, se venía cantando, como una campana, tirin-tilón, 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 ahí va la campana, cuidado con aquella, el último hombre, el de Olastengo, saca la pelota, Omar Delgadillo, el de Olastengo, ahora se viene por acá, querés Morales, la pelota la tiene por acá, nuevamente el 19, el palo, Fue la, solo el 8, Ortega, arriba, jugó, qué rato ya, se viene nuevamente, Felipe, un cabezazo, no muy higiénico, aquí digamos, hace un frío, monumental, monumental, en la liga, la pelota que se va al saque de costado, atención, pelota que va arriba, el arquero muy bien, tomó el esférico, ay ya, saca la pelota nuevamente el equipo, atención, de Palmeiras, muchos rebotes, muchos amalles, arriba se viene el pelotazo, la fuerza tiene por acá, quién es Salazar, muy bien, en la defensa, allá al fondo, saca esa pelota, el 22, ahí está, Aedo, en forma sober, muy bien, Aedo, Aedo, Sigue con la pelota, Torga, la retiene, Cornejo, se va a Cornejo, ha unido la cancha, Cornejo, para Valenzuela, se pierde el gol, Valenzuela, el accionar, que lo decir, Castillo, muy bien, pero qué manera de apurarse, este chico, este, este que va aquí, me refiero, al número 5, ahí está, Manuel Morales, muy bien, qué rapidez, qué rapidez, en el fondo, va a sacar la pelota, el 22, ya sacó la pelota, atención con esto, acá el fútbol, debe de continuar, la saca la pelota, la defensa, sigue con la de cuero, ahí va nuevamente, el Real Juventud, buscando el primero, qué bueno, Sepúlveda, la saca un defensor, pelota que va en el sector del medio, huele, vuelta entera, se viene con todo arriba, Vargas, muy bien, el quite ahí, del jugador Astorga, dejando solo al número 7, atención, está el primero, el arquero, espectacular, soberbio, la soltó el arquero, hiciste el número 7 nuevamente, hasta llega este hombre, la pelota, la pelota que quiere entrar, y no quiere entrar, está el primero, el arquero espectacular, y la bola que hace Balconer, qué dramático se fue en el partido, qué lindo se fue el encuentro, amables espectadores, ay, 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 paloma, los piedros como, ay, mira, qué partidos estamos viendo, paloma, atención, el centro que viene, el centro olímpico, el cabezazo, y ahora casi entra, está mereciendo ya el primer gol, el equipo de Real Juventud, se va con todo arriba, Gómez, Gómez, tú a punto también, ¿no? Maravilloso el partido, y las banderas, cómo flamean allá, en la barra, del equipo de Real Juventud, que quiere celebrar, en due, ahí la pelota, lo va sacando Morales, acá prosigue, muy rápido, esto es como una, esto es como una primera, esto es como una primera, porque son muy jóvenes, son seniors, crecen que fueran, primera, adultos, la pelota, que vino de Díaz, la pelota, la quiere traer por allá, Castillo, la pelota, la va sacando, muy bien en defensa, Saso, allá se viene, siempre Cornejo, no, es otra voz, era el número 11, quiero decir, Gómez, un hombre que es rapidito, y anda por la franja, y por esa franja izquierda, está la debilidad del equipo, atención con esta, Saso, Saso, quiere tirar, cuidado, una mano, no, nada que ver, nada que en Beckel, se acomoda por acá, Astorga, pelota que va para la orilla, para el 80, Salazar, pelota al área, un cabezazo, el arquero anticipadamente, tomó esa pelota, muy bien lo hace, va a entrar el número 2, debe ser para firmar, esa defensa, cuidado, la pelota ahora viene, al estilo libre, cayó un hombre, del Palmeiras, cayó un hombre de Palmeiras, pero la falta fue el hombre de Palmeiras, definitivamente, pudiera poner el chubasco en la tarde, entró el número 9 o no, Ítalo Alarcón, entró recién, entró Ítalo Alarcón, ¿qué no entró? entró el 9, chico, así se llama, Ítalo Alarcón, sí, el goleador recién entró, un hombre que la sabe meter, yo no sé qué pasó con esto, él estaba allá, nosotó que el otro del primer minuto, bien, 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 porque ahí estaba el número 80, Castillo, hostigaba, molestaba, le sacaba la pelota, se viene Soto, Soto, Darwin, Daui, se viene Daui, muy bien en la defensa, el equipo amarillo, la pelota va arriba, tocando para quien, ahora, atención, Sepúlveda, ahora quería llegar por allá, Ítalo, Ítalo, Ítalo intentaba llegar a la pelota, no puede llegar, Ítalo, ahora va atacándola por 80, arriba, opción para Salazar, sigue Salazar, se va a Salazar, a ver qué es lo que hace, continúa con la pelota, sector derecho, y va picando nuevamente, hombre en punta, allá al frente, que delantera tiene el 7, el 13 y el 9, y el 9, la pelota no está en la cancha, señores y señores, se pierde, qué rato, hay saque de gol, desde allí, va a sacar la pelota, para el portero, señores y señores, 19 minutos de partido, son 40 los que juegan, arriba vino, cuidado, continúa con la pelota Castillo, atrás buscando a Soto, sigue con la pelota Marcelo, el pelotazo arriba, el pepe va con la pelota ahora, cuidado, viene para acá, aquí está, va para la comisión, y tiene otra Alexi, Alexi va a tirar, entra en marco, cuidado, le va a pegar, le pego a gole, vamos, también Kitay, aparece en una pelota, en un pase extraordinario, sí, extraordinario, Jota Jota Vallejo, cómo se la mete a Alexi, y a Alexi, buscando la diagonal, luego, vio que el arquero salía en falso, y se la coloca, un ritmo imposible, fue un golazo de Alexi, maravilloso, en todo caso, Kitay sabe ahí, por qué está haciendo las cosas bien, junto a su gente, lo está ganando Palmeira, por el marcador reitero, de un tanto a cero, gol de Kitay, gol de Alexi, que fue un golazo realmente sensacional, está soñando ya, con el título del equipo de Palmeira, ¡sigamos con el partido! Precio con esta, Salazar, que buena vuelta, sigue con la pelota, Sepúlveda, y la bola, que se va al corner, sí, señores, llama uno, llama uno, ahí atentos, el diecisiete, el quitae alexis el 87 anotó el gol alexis a el 1 a 0 hay tiro libre atención a mal espectadores acá hay tiro libre que corresponde no está bien a por altura el pancho estuvo a punto de meterla adentro el 8 estuvo a punto el número 8 francisco y entonces ortega que gran salto de ortega espectacular la verdad tiene para cada equipo de palmeida está dentro del área alexis nuevamente alexis ha sido verdugo hasta el instante saca la pelota gómez atención ahora se viene por acá ítalo el goleador ítalo acompaña a vargas molesta ítalo se lo lleva con su propia fuerza se lo llevó y hay una mano y el respiro con los tiros libres y es peligroso porque está muy cerca del área ítalo es un gran jugador tremendísimo jugador que gran centro hizo estaba vargas ahí pero cuando ítalo se mete se va se va el defensor pone la mano y comete la falta correspondiente y ahora en la empanada del área seguramente va a ir del 80 atención a los espectadores matías al azar el encargado de pegarle ahí está el equipo de real en 22 minutos a ver si va el ítalo o el mati a la pelota está el ítalo y el mati atención con este tiro libre aquí puede pasar cualquier cosa el ítalo está colocado frente a la pelota ahora va a pegar ítalo la de cuero a ver si la mete el ítalo ay que pasó cerca amables espectadores y la bola que se va al saque de gol que corresponde a palmeira con gol del 87 de este hombre apareció alexis para meterla adentro y así estructurar qué sé yo el 1 a 0 ahí viene el portero y dice adiós dónde está la pelota de santo va a sacar la pelota real portero tengo verde atención tengo de labra así es ascensores ascensores redes sociales cuidado con esta hora vaya bien sepulve atención le va a pegar está para el gol no puede llegar sepulve lamentablemente entonces ahí está entonces equipo de multidisis y ahora viene para cárro 20 que era ahora cuidados estos del medio la pelota que él la tiene no hay momentos para propagandas todavía porque esto es peligroso tecno ver labra ascensores al whatsapp 56 más 9 44 0 9 64 0 0 reitero whatsapp 56 más 9 44 0 5 64 0 0 estamos en un equipo multidisciplinario con más de 18 años de prestigio y de experiencia en mantenimiento modernización de los equipos interacción de ascensores recuérdalo en lo mejor tecno ver labra son los mejores ascensores del país y del mundo no te lo que es que los estadios están haciendo construidos los ascensores por tecno ver labra que gran empresa de ascensores instalaciones en casa hoteles porque hay seis casos de tres pisos que tienen bien tienen sus ascensores atención con esta jala mandó a hacer un ascensor me acuerdo en la nfp cuando era presidente viene para cortegas sigue el pancho el pancho media vuelta vuelta entera prolita a cualquier lado no se encuentra el equipo de amarillo en este partido no se puede encontrar está cubriendo bien los espacios el equipo de palmeiras a cuidado se púlveda allá arriba intenta marcar hacer la presión tuvo la oportunidad de marcar pero al final no pudo cuidado con esta mediante para acá se pulvera cuidado el 80 salazar pero el que llega el marco remote en alguien saca la pelota soto soto cuidado para casi los 8 ortega ortega que no puede la pelota va tocando la sector del medio sigue avanzando nuevamente el 8 atención ortega ortega viene ortega no puede ahora se viene en contraataque nuevamente castillo castillo tocando para el es y al es y no me da vuelta vuelta entera sigue el es y al es y va con la pelota al es y continúa con la de cuero no puede el ex y porque al final la perdió nada que reclamar nada que discutir allá se va el pichichi viene el empate y las pelotas que se los va el terreno cuando hoy ítalo estuvo a punto pero le pegó en distancia tenía que haber encarado un poquito más en cara como en canal los tecnos atención verde tecnofec labbra porque son ascensores de prestigio si quieres un ascensor en tu hotel en tu departamento recuérdalo 56 9 44 0 5 64 0 0 gente con mucha disciplina expertos mecánicos 18 años de experiencia mantenimiento todo información instalaciones de ascensores tecno ver labra los mejores ascensores de valparaíso la cuerda ayer también hay muchos sensores a cristóbal también hay ascensores y cuánto descontamino los ascensores algún día se hicieron ascensores más frecuentes en muchos y ascensores no sé son importantes los ascensores para la gente de edad que cumple una función maravillosa ya que la gente de la tercera edad no tiene las rodillas buena y los ascensores te dan esa garantía tecno ver labra piensa siempre la tercera edad y también en las mujeres embarazadas atención el centro que viene el ancho tú lo decides los maestros de técnicos ver labra sabrán compensarte con lo que tú pides tus ascensores son los mejores aquí la pelota va tocando por el medio la ola que no está en la cancha se pierde estamos jugando ya 28 minutos de partido amables espectadores 28 minutos de partido desde ya allá está paraguaya el equipo paraguayo está llegando de a poco los paraguayos que buscan repetir la hazaña están llegando nuevamente a otra final el partido ha caído un poco en un pozo cae de repente de repente se vuelve a levantar el encuentro mucha detención lo hace en un partido muy suporífico en algunos momentos dado del encuentro pero siempre va a ser interesante ya cualquier detalle puede definir la campaña o el campeonato de cualquier equipo donde estamos seguros es el tecno ver labra porque los ascensores son los mejores con experiencia calidad y tradición ítalo intentando meterse no puede ítalo fue posible no está bien arriba un defensa que va cuando le pegaba la pelota y el número 11 era daniel gómez amables espectadores y la pelota que se va al córner tiro libre de esquina número tercero gracias la pelota también por la derecha atención con aquello amables espectadores ahí va el centro abajo el cabezazo del hombre que viene recuperando sector y ahí va ahí va el nombre del cabezazo que viene que viene está bajo ella impecable este lolo morales morales como retrocedidos como como camino hecho el retroceso el aparatito y y empezó a caminar a caminar hasta que llegó a su puesto acá hay tiro libre ahora que corresponde que les vaya bien muchachos acá hay tiro libre que corresponde entonces que él va la pelota el número 6 ahí se va colocando frente la pelota ahora cerrado que nos parecía el partido vargas vargas hace rato que no aparecía en el partido vargas pero ahora ya es de la partida vargas vargas para jugar vargas para acionar ahí le va pegando le pegó un cabezazo viene la pelota que la saca cuidado tiene que encontrarse van los muchachos contarse más seguramente para hacer algo más efectivo estos ataques y se viene por acá nuevamente atención paulo hay una por de tener ese hombre no la pudo activar ahí va el cabezazo nada dice chico no va el número 11 arriba como baja como baja gómez a buscar valores tiene que bajar gómez porque de otra forma no sirve si aquí la pelota viene atención con esta estamos ya jugando más de los 30 minutos de partidos 31 minutos de encuentro son 40 va a sacar la pelota el 19 la encena sigue por acá al 80 salazar arriba pero caso cuidado con esta castillo cayó castillo forma peligrosa casi dentro del área cuando se iba con la pelota castillo no tiene otra acción más que el 19 que va a arreglarlo carlos valenzuela le comete la falta dijo el referí y están pidiendo asistencia médica de los primeros auxilios para que llegue la jugador que peligroso como se fue el equipo del palmeida en busca del segundo gol no pasa nada con el tirolídea final está anotando el cambio para que no pasa nada tampoco brian el número 7 que esto cierto y salió el número 7 y nicolás se púlveda y quién es tomar si el brian el 7 el 77 brian el 77 el que está ahí él es brian él es mi papá ah pues por eso sabe que bueno que me lo dijo brian el 77 aquí la pelota la va sacando atención ya se viene ya cuidado brian ah el muchacho que va y me molesta brian cuidado peligro de gol sigue con la pelota 80 arriba cuidado con esta manolo brian brian quiere pasar por aquí que no le quitan la pelota viene a brian castillo castillo viene castillo cuidado con esta la pelota la tiene nuevamente cuidado ahí se va nuevamente el número 80 castillo castillo que es peligroso porque es rápido castillo viene por el castillo de izquierdo es que lo que hace no puede día si puede días al final le pega al marco golazo la una casa va con dos post era un golazo claro también lo que es el descuido porque con un descuido te mandan a y te marcan el segundo el gol y con un descuido puede ser fatal amables espectadores la pelota de la vida es para el portero la va sacando todavía no lo hace mirando para que el cedero o bien abierto atención amables espectadores 35 minutos de partida han pasado volando estos 35 minutos para que estamos con cosas hay falta para el medio se está llevando el título hasta el momento amables espectadores bryan bryan cortez bryan solo el 8 arriba ortillita la pelota ahora viene por el medio atención con esta muy bien la pelota la viene por derecha bryan que la gana se acerca al marco bryan y la pelota ahora que no está en el terreno ahí se quiere costado se viene bryan pitik cabezazo pero quien la mete de nadie lamentablemente está en deuda está en deuda para mí entender el equipo de Real Juventud aún no ha salido para mí no sale a la cancha todavía ha sido opaco este primer tiempo que ya está finalizando esperando a que mejore su rendimiento porque lo que lo que ha hecho el primer tiempo es preocupante aquí la pelota la va sacando entonces el portero atención todavía no estamos jugando exactamente minuto 37 de partido estamos solamente a 3 minutos para que finalice así la primera parte del partido y lo está ganando Palmeiras con ese gol de Alesi Alesi que golazo Alesi los hermanos ahí está entonces los hermanos y le quitáis que le quitáis que le quitáis y le quitáis pido disculpas arriba el pelotazo que buena la la del Diego cuidado con esta pelota Manolo no era Diego es Manolo me equivoqué de nombre 40 minutos de encuentro hay que lo libre está colocado el número 30 está frente a la pelota tampoco hace tiempo no salió este chico viene por acá Molina cabezazo debe ser la última jugada queda muy poco yo creo que es la última para cada uno pero la defensa de Palmeiras saca muy bien la pelota la viene pero se queda en el medio o sea vamos a referir pero no pasa nada Castillo ahí se va Castillo ahora que lo que hace Castillo con la de cuero la pelota ahora la pierde Jonathan va a sacar la pelota Brian no el lateral es para Marcelo Soto en igual atención viene por acá dos ahora Marcelo Soto toma bastante distancia Marcelo y la saca desde allí cabezazo cuidado con esta Pancho sacó la pelota ahora viene por acá el once Gómez acompaña por allá Matías Mati quiere corretear solo el número once que bajó bastante Gómez la pelota va y viene no puede corre sin la pelota el equipo amarillo cuidado con esta está el primero y con esta yo creo que debe ser la última que queda del partido y lo vamos a quedar aquí mismo porque aquí vamos a quedarlo para esperar los embates y los ataques de este equipo que después viene los amarillos atacando para ese arco la selección paraguaya allá al fondo equipándose de profesorio de Chaco Asesio Cure está punto penal muy bien tomó la pelota y ahí terminó a ver el partido se interrumpe de momento ahí va el portero va a pedir la pelota y el primer tiempo se terminó se acabó el primer tiempo partido ah no yo pensé que se había sido el primer tiempo partido yo le puse color ahora sí para eso por favor terminó el partido 1 a 0 a trabajar a tomar un café cargado el equipo amarillo porque realmente muy desordenado sin ninguna idea populística ojalá que se supere en el segundo tiempo todo listo todo dispuesto ya para iniciar entonces el segundo tiempo partido ya se inició el segundo tiempo partido veremos cuál va a ser la respuesta ahora si es que quiere ser campeón en el cuadro de Real Juventud los dos equipos tienen comprometido mucho en esta gran final ítalo 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 pelota por la derecha ítalo nuevamente estamos viendo pero de muy cerca toda la información acá hay tiro libre se está acercando el área del primer minuto un minuto de partido ítalo el encargado de pegar a la pelota tengo atendido o bien Brian ahí voy a ver hoy me asusté con la pelota dije ahí ahí tiro libre ítalo se va a colocar frente a la pelota ascención a tiro libre el arroquero muy bien tomó la pelota ahí de forma increíble el portero arriba el portero ascención con esta la pelota ya está en juego no está la pelota en la cancha hay saque lateral Brian sigue Brian quien acompaña ítalo primero que todo apareció no eran buenas bueno el quité no eran buenas muy buenos el quité le sacó muy bien la pelota no eran buenas al pancho Ortega y ahí se va a quedar nomás este equipo en busca del color está colocado frente a la pelota en 28 para pegar a la de cuero recién ingresó este 28 ahí voy a pegar a la de cuero Felipe Carrasco el partido va a consultar si Timián María o no continúe saca la pelota Palmeiras a Edo va rechazando la pelota del cuadro nuevamente Ítalo no si no hay mano no sé no lo vi hay un tiro libre que corresponde a los de Real Juventud Real Juventud vamos a ver si la estrella pueden cambiar está colocado el número 30 frente a la pelota atención amables espectadores es increíble Matías Salazar se va colocando frente a la pelota la gente va a sacar lo siento no pasan por delante para no echar a la pelota la transmisión viene por acá Matías Salazar frente a la de cuero ahora atención amables espectadores se viene Matías Matías le va a pegar la de cuero ahí está colocado Matías pelota que va al arco quien va a cabecear no cabecea nadie lamentablemente si cabecea un defensor que le mandó al correr al final Soto me parece la ola que se va al corner primero que corresponde es el número 2 Marcelo Soto Soto fue el que sacó la pelota al corner de gran primer tiempo el show después que comenzó el partido a los varios minutos de su nuevo tiempo qué bueno saca la pelota el defensor nuevamente de Palmeiras pero hasta aquí viene por el sector derecho y te lo está metido en el área el arroquero muy bien ahí al cancerbero Esteban sacó la pelota Esteban ahí va Alesis pone la pierna pone el cuerpo pero no resulta que ellos frente a Ortiga la pelota la viene por el costo de izquierdo cuidado a sacar la pelota con golpe de cabeza ahí ha ido ahí ha ido por acá continúa con la pelota cornejo el arquero va a tomar la pelota sigue con la pelota que es Brian se viene nuevamente Brian Brian costado de izquierdo zigzagueando por dentro por fuera costado de izquierdo no puede Brian la tira la tira nuevamente el pancho pelota en área el arroquero se queda con el balón Esteban lo saca la pelota el tiro de palmeiras cuidado Castillo Joguete Esparta Joguete Esparta Castillo ahora le pusieron Rock a la cosa ahí están entra el número 20 Diego el 20 el Diego Diego ¿cuánto la ha pedido el Diego? Diego ¿cuánto la ha pedido? el que echó Melgarejo Melgarejo ¿y salió? Melgarejo ya lo está jugando el show Diego Melgarejo quiero decir la pelota la viene porque está de izquierdo cuidado por acá viene nuevamente el número 80 arriba atención que se debe desrazar allá viene Brian arriba Brian un cabezazo de Ítalo siempre se mete bien Ítalo para agradecer como que se queda sostenido ahí en el aire el fama soberbia y la pelota va por rotería le pegaba la de cuero ahí Francisco Ortiga y no pasó nada vamos con Teno Verlabra porque son ascensores de primera calidad de redes sociales estamos con los mejores equipos de multidisciplina con más de 18 años de experiencia mantenimiento renovación instalaciones de ascensores al 56 más 9 4405 6400 oiga mis videos los ven como 500 o 600 personas normalmente todos los fines de semana y van a ver esta propaganda van a escuchar aquí la pelota no está en el terreno y todos los suscriptores que tengo van a seguir todo lo que yo hablo todo lo que yo digo 8 minutos de partido tiene mucho paño que cortar todavía queda mucha historia que cortar todavía después viene por los países juega Paraguay con Venezuela recorremos Paraguay con Venezuela la pelota va sacando por acá el portero atención yo saca la pelota el Cansevilo como entra gente por el sector de acá de la cancha de forma increíble increíble el mapero arriba el pelotazo atención con esta vamos a ver que quiere tirar la pelota va sacando la defensa hay que renovarse saca la pelota por acá nuevamente el equipo el número 2 Javier Soto la bola que se va me parece que es el tiro libre de esquina y va a ti afuera de la pelota el pestaña Díaz no, saque de costado solamente el pestaña Díaz Molina quiere meterse al área saca la pelota por acá quiere ser 80 Matías Salazar sigue Matías allá se viene el cuidado el galgo ese me refiero a Brian ahí saque de costado ahí va a sacar la pelota atención ahí sacó muy bien el balón Felipe que bueno el desahogo de Morales venía Morales con la pelota pero no resulta aquello acá hay tiro libre atención la bola de espectadores va con la pelota el 77 no refiero a Brian atrás tiene que retroceder acá el tiro se viene el tiro la pelota la va sacando por acá nuevamente buscando a Brian ese era antes mucho antes era Cornejo la pelota ahora viene por el costado izquierdo vamos muchachos que aún queda tiempo se viene se viene se va se viene se va pero no puede avanzar fue imposible aquello estamos metidos en el partido Castillo Castillo saca para quien para Norambuena Norambuena aguanta las marcas jugando a rodepiso la pelota tiene por la cama este Man Morales que la saca para el equipo amarillo arriba Morales que sí que no una falta cayó un hombre allá al frente Jota Jota Vallejos Felipe Felipe ¿cuánto es por el que cayó? el Pipe cayó pero ya se recupera que manera de pasar que manera de pasar gente en la liga gente por todos lados acá hay tiro libre atención pelota arriba punto penal la sacó el defensor arriba la pelota que va a estar en la cancha cuando le pegaba Astorga tengo atendido pero está Astorga que prueba el marco y la pelota que va a estar en la cancha ya llegamos al minuto 12 de partido peligrosamente se le está yendo al partido a la gente de Real Juventud pero queda mucho claro queda partido pero los minutos son importantes lo está ganando el equipo de Palmeiras el equipo brasileño de la corona italiana Ítalo tocándola para Salazar le puede pegar al marco Ítalo que la tiene no la puede retener ahora sí Ítalo le va a pegar al marco el equipo de Palmeiras ¡Gol! ¡Gol! ¡Paolo! 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 ¡Paolo que consigue el empate! Ítalo lo toma pero aparece Paolo y Paolo la mete adentro estructurando al 1-1 cuando corría exactamente los 12 minutos no la pudieron sacar los defensores de Palmeiras Paolo con todo el alma le pega la de cuero la jugada anterior de Ítalo fue maravillosa y para qué decir y vamos con Terno Verlabra porque el equipo gana cuando está Terno Verlabra porque son ascensores de prestigio llama al 56-9 44-05 64-00 equipo de multidisciplinario con más de 18 años de prestigio en mantenimiento bueno y sensación interacciones de ascensores en tu casa en el hotel donde tú quieras si realmente fue un golazo el que apareciera para buscar la igualdad y hasta el momento hay penales pero ahora yo pienso que el que hace segundo gol gana el partido porque así tiene que ser la cosa hay que ganar el problema de el tipo de no el problema de la base pero ya estamos mejor Brian buscar segundo Brian abre la cancha cuidado ahí va Manolo Manuel Morales sacaba la pelota Manolo allá al frente intentaba Castillo la dejó cortita ahí para que la saque la pelota tranquilamente se equivocan allá va la pulga atómica la pelota de gastar el terreno feliz de arena también está en el de la cancha ahí está la ardillita están uno a uno recordemos debemos sentir esto habrá lanzamientos penales entonces entonces pasa 11 metros cabezazo el rechazo Brian le pega el marco pero la pelota saludando el larguero se va afuera se va afuera del terreno el partido se pone espectacular amables espectadores allá están los de Venezuela calentando y allá están los paraguayos calentando dándose inicio al segundo partido de la jornada pero ese encuentro no lo vamos a narrar si no están los juniors en una de esas se entusiasma la electiva y me contrata por los juniors siempre y cuando yo creo que va a ser muy motivante que primero ganen lo que tienen que ganar primero que son los los seniors pero ahora Palmeras también tiene lo suyo mostró lo suyo pero el partido está abierto para cualquiera en este momento el Diego el Garejo saca la pelota al equipo nuevamente de Real Juventud Felipe le comete en falta Felipe cuando empezaban a ser cachaños con la pelota ¿a dónde venían a ser cachaños? yo me amare y ahí le comete en falta y Felipe le sacan del planeta fútbol señoras y señores es normal el cansancio pero luego de tener una hora ochenta minutos de recuperación si no palantincha un chan chin chan ahí está el 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 Darío el número el número de Ticay el hermano de Alesi reclamando los que son hermanos el ochenta y siete era Alesi el que estaba reclamando y la pelota la va sacando nuevamente atención ahí se viene el portero del equipo de Real Juventud la pelota la trae en la cancha y va a sacar la pelota Marcelo Soto el encargado el arquero se llama de Real Juventud se llama me sabe cómo se llama el arquero tengo a ver labra solo me conoces un tesoro del mundo de Chile entero al 56 9 4405 6400 redes sociales equipos de mantenciones experiencias y mantenimiento cuidado con esta pelota ahora cuidado ahí va el centro intentaba Brian no obstante viene Cornejo atención el Pancho cuántos Pancho te comiste anoche dice el argentino ocho Pachos ocho Pancho para empezar atención con esto los Pachos son los completos que dicen en Chile allá va el Pipe va a sacar el centro le sacan la pelota sin falta dice el referí efectivamente sin falta amables espectadores la pelota la viene por el sector izquierdo sector del medio arriba quien viene por acá Morales cuidado que él la juega que sí que no que se viene nuevamente sigue por acá Ítalo dentro del punto penal en la zona caliente se lleva a Ítalo a los Caceli ay Caceli por ahora mayores atención con esto ahí va casi llega esa pelota Ortega no llegó el Pancho la tiene quien ahora es el 2 Soto Soto que apure la pelota ahora sector derecho el centro que va a la olla pelota que va a la olla cuidado la hora que se va a perder el terreno no pasa nada amables espectadores amables auditores espectadores dependiendo si lo están escuchando lo están viendo aquí hay saque lateral el lateral ya se viene para el cuadro de Palmeiras la pelota ya está en juego cuidado con esta porque va con la pelota que es ahora Salazar intenta Salazar que bueno se le agradece a Morales se está quedando Palmeiras ahora el cabezazo goloso yo pensaba que era parecía gol ¿no? lo cierto parecía gol increíble dice sí Paolo de nuevo Paolo Sepúlveda Paolo 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 andaba acá deseando Paolo deseando no sé para qué ni para dónde ni con qué motivo pero si se hace ese gol cerramos el estadio y todos para la casa y nada más que hacer y nada más que hablar y nada más que decir y todos los vamos para la casa ese gol le habría sido sensacional atención con este contragolpe ahora mira mira que bueno ay que lindo que buena fue la aparición ahí en forma soberbia de Aedo porque el hombre de Aedo fue el que terminó el esquema Brian Brian ahí apareció un jugador lejos Brian Pipe Brian ahora es el 80 el que intentaba tomar la pelota Salazar cuidado allá se viene no eran buenas no eran buenas aquí se viene deben de ir 20 minutos exactamente van 20 minutos de partido están quedando 20 minutos para aquí vamos a saber si hay penales o en cualquier momento por el gol la pelota viene por acá nuevamente el 23 marcelo pues largo el pelotazo de marcelo a lo italiano marcelo parece que va a llover hay olor a lluvia algunos chubacos ocasionales de repente algunos churrascos no son chubacos son churrasco ítalo 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 qué golazo gol de ítalo lo sacaste de otro planeta el gol lo sacaste de otro punto qué golazo de ítalo cómo lo hacen cómo yo quisiera ver un 9 como ítalo en la selección chilena no tenemos 9 Spargo se está yendo a pesar que es un gol histórico pero juega por las puntas desde paredes que no veía un número 9 espectacular ahí está el 9 repito ítalo l'arcón no te mueras nunca pichichi la vida el chocolate estuvo más espeso el café estuvo cargado los charchazos por aquí por allá para que despertaran porque hay que reconocerlo Real Juventud durmió un primer tiempo estuvo durmiendo estaban con las sábanas pegadas en el cuerpo todavía y en el segundo tiempo se lavaron la cara y al final fueron los guerreros que conocemos bueno diría lo mismo si fuera palma y la garrea en el marcador pido respeto y humildad y pido perdón o disculpa mejor dicho si le molesta un poco esto al equipo de Palmeiras esto es así pero pido permiso y muchas disculpas al equipo rival porque hay que tener empatía porque este video lo van a escuchar seguramente ambas instituciones pero uno tiene que charlar las emociones a las jugadas para que el jugador se siente identificado y bueno te pasa a ti te pasa aquí le pasa a Palmeiras le va a pasar mañana a Boca le va a pasar a River y tú van a tener su momento y hay que alegrarse por el momento que vive cada equipo pero eso no significa de ninguna manera que uno se esté poniendo alguna camiseta uno trata de ser profesional y relatar lo que está viendo y uno tiene que narrar e interpretar lo que el futbolista está ese arte que está es como un arte con el pie y con la espiniquitación es bonito el fútbol a todos los apasiona cuidado algunos dentro de la cancha o altos fuera de la cancha a veces los más malos que fuimos para la pelota somos los más apasionados atención con esta lo ha dado vuelta el equipo amarillo Salazar bote acá se viene ahora Felipe Cornejo arriba el pelotazo atención con Ítalo oiga yo unirte el gol antes que entrara chico te fijaste ¿cuánto hiciste el gol antes que entrara? le tuve que esperar al jugador cuidado que el empate puede llegar aquí el cuadro de no está durmiendo está dispierto y va a volver al partido nomás Palmeiras porque le da lo mismo que le hagan el tercer gol o que ellos hagan el empate porque ya con el 3 a 1 ya te moriste pero tienen que arriesgar estos minutos finales que están quedando para poder lograr el empate y ahí se los penales si es posible ya en 24 la pelota que la tiene ahora cuidado se viene con todo arriba cuidado que esto es peligroso se viene allá al frente brachan si llega Ítalo no llega Ítalo porque Ítalo no apareció en la película en ese corte Pipe la quiere sacar la pelota no está en la cancha amables espectadores 25 eso sí que duele estoy hablando con el hijo de Bryan que siempre me mete me mete conversación y es un niño un niño debe tener 8 años 9 años debe tener más me gusta el fútbol sabe mucho del fútbol va a ser un futbolista profesional seguramente ¿qué edad tienes? ¿qué edad tienes tú? 9 ahí está ponte ahí para que la gente te conozca ahí está ahí está con este chico me ha ayudado sabe mucho del fútbol ojo 9 años el futuro de la selección chilena está ahí nosotros vamos a estar dando por acá el número 5 está aquí el papá cuando lo vea me hablaba de quien le picaba los zanjú y quien le había picado son jugos así de una cuarta por lo menos de grande Morales arriba Morales el arquero tomó la pelota arriba la va sacando el canservero ahí viene Venezuela que ya está firmando vamos con esa vaina que le gane que les vaya bonito ahí viene atención con esta Soteldo ahí va Soteldo firmando payaso Soteldo saca pica Felipe Felipe intentaba está 2 a 1 ganando Real Juventud lo dio vuelta en este segundo tiempo los cambios anduvieron muy bien los cambios que al final tomó esa pelota la va a sacar el portero todavía no el hombre que hizo el primer gol del partido para ellos para lo de Palmeiras Palmeiras sintió el gol lamentablemente pero ahora va por el desquite Díaz le llega no eran buenas se viene por acá nuevamente los de atención era Soto arriba la bola que nos está en la cancha ahí están los venezolanos que están grabando están grabando su firma para entrar a jugar el segundo partido el partido la pelota no está en juego todavía ahora sí se viene cuidado solo arriba Diego Ítalo Ítalo rápido atención se va Ítalo mira de Hoxay ese hombre no viene Ítalo 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 brazo es el lapidario es el culminante es el tercero certero el tiro muchas gracias y la pelota que se va al fondo de las mallas 3 a 1 el marcador apareció Ítalo que viene de otro mundo de otro planeta nada que discutir el equipo rival que en la autopase se metió al área pelota tan trasata Nicolás nada que hacer y el marcador está 3 a 1 señoras y señores y el equipo de Real Juventud ya empieza a levantar la corona dan ganas de llorar ajajaja ajajajaja dan ganas de llorar van a ver el bar si no hay un autopase se apuró demasiado está adelantado pero lo están viendo en el bar si fue gol o no si no van 2 a 1 si no está adelantado el jugador no hay gol está 2 a 1 el marcador aquí la pelota va a jugar entonces ahí se inicia todo porque fue adelantado ahí donde perdió la jugada para la camina con la pelota arriba quien es al azar largo el pelotazo arriba ahora o el 3 no sé cómo habrá salido puede ser campeón el próximo sábado ítalo la pelota ahora viene para el equipo de esquina atención una falta y ahí tiro libre arriba el pelotazo atención con castillo se mueve castillo quiere sacar el centro este que no puede la bola que se va por el coste de izquierdo cuidado con este empate la ratita humana están 2 a 1 cuidado con el empate puede llegar en el que lo espectacular sacó esa pelota al corner muy bien el portero sacó la pelota al corner hay una bruma es por el bueno en primer lugar por la contaminación ambiental imagínese que hubiese día de luna y no se podría jugar con el ambiente pero ahí tiro libre de acuerdo responde al cuadro el arquero es Jeremías Jeremías es el arquero la pelota viene por el coste de izquierdo atención puede pasar cualquier cosa todavía estaba latente el partido el arquero muy bien la pelota viene para el portero arriba para sacar la pelota mirando para que acceder la pelota no está en la cancha 5 minutos están quedando 5 minutos están quedando 5 minutos finales de partido 5 minutos finales de partido Braña que marca el 3 a 1 no valió porque Ítalo estaba en posición adelantada igual todos los olas a él olas a él fueron de verdad viene por acá Castillo que ya no hay ya no hay delanteros como Ítalo ya no existen los delanteros solamente hombres en punta tenemos a a este hombre que es nacionalizado chileno inglés que no es la solución tiene empeño tiene velocidad pero no es sudaca no es el ritmo del fútbol sudamericano tiene que aprender mucho todavía de la técnica sudamericana para que el Barbón se llegue a la selección chilena y sea titular es una alternativa pero en la banca no es una pieza fundamental Mauricio Benaventa entró con el número 10 sus papás eran de los Apenco el Barbón la pelota la tiene no eran buenas no llega esa pelota no eran buenas el 80 si salió el 80 el jugador Salazar cuidado con esta ya va el hombre que regresó hace pocos instantes el número 20 llega al marco el arquero va a tomar la pelota muy bien el arquero cuando estaba Diego el que intentaba llevar el espérico aquí la pelota viene por el portero más allá de mitad de la cancha si 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 atención con esta no me interrumpa por favor ay con falta primero no sé Brian pero al final comete falta en la última instancia Felipe el Pipe Carrasco Felipe Carrasco aquí le va a pegar la pelota el número 10 atención Benavente que crezó recientemente debe ser este color debe ser Junior no sé no pero no puede jugar el Junior acá está colocado Benavente le va a pegar al marco bastante distancia ahí está la portería atención Benavente el encargado el Barba no sé cómo se llamará arriba Benavente y la pelota que se los va del terreno 38 minutos llegan 2 minutos y se acaba el partido 2 minutos más y estamos listos aquí la pelota la va sacando el portero el Barba sacó la pelota con golpe de cabeza quedan 2 minutos atención con esto por acá se viene nuevamente quien Leandro Araya venía con la pelota Brian pero se sanciona falta según el referí ahí va con la pelota el número 11 no eran buenas de allá al frente se viene Vargas no eran buenas Vargas allá cuidado Castillo de haber empate a última hora habrán penales sí o sí si es que empatan obviamente en este momento no hay penales pato que intenta el portero 39 minutos de partido no creo que hayan descuentos las pelotas que él la saca cuidado qué buena Ítalo 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 gol los palos ahí está el secreto de Ítalo esa bicicleta la hace o la hacía a Lessie Sánchez cuando era más joven ya no hace ese rescate y Ítalo tiene esa velocidad esa agilidad de la rodilla para abajo nada estábamos casi listos ya para que el partido termine y es impresionante cómo mueve las piernas de rápido entre Carlos Caceli Jaime Ramírez por decirle algo las piernas de esos jugadores no se veían cuando corrían de rápido de rápido a ese día es bueno es muy bueno pero esa velocidad innata que tenía Caceli para correr que las piernas y Jaime Ramírez que Jaime Ramírez fue seleccionado en el año 62 para el Mundial de Chile y este chico Ítalo perdón con la expresión qué fue de ti por qué no estudiste en el fútbol profesional qué mierda estás haciendo aquí por qué no te dedicaste al fútbol profesional pido disculpas pido perdón si me equivoco en algún comentario que no debería haberlo hecho pero no entiendo de esta calidad de jugador que esté en el fútbol amateur y no esté en una escuela de fútbol enseñándolo que sabe por su agilidad en sus piernas no sé desconozco su trayectoria soy ignorante en ese sentido pero que el chico tiene talento lo tuvo imagínense cuando tenía 14, 15 años o 20 años seguro era un puesto seguro en la roja o en la selección chilena o en cualquier equipo grande para qué preguntarle 41 minutos de partido está 2 a 1 todavía 2 a 1 todavía no se ha mejorado el presentaje tiene roja les digo de verdad el partido termina en cualquier momento el partido va a terminar en cualquier momento va a terminar el partido amables espectadores lo está ganando creo que reforma bien el cuadro real señores y señores el partido va a terminar en cualquier momento real juventud hasta con música argentina el chivato el chivato el 21 es Rodrigo Vera el pillo Vera Vera allá va no puede Felipe quedó pagando el 17 Felipe Arenas cuidado que el partido no termina aún y cualquier gol del equipo verde o el primer gol o el gol que hagan ahora significaría el empate y significaría que hay penales porque ya de partido es muy escaso lo que se está jugando de hecho ya pasamos el minuto 40 de partido y hemos completado 2 minutos de descuento ya no sé cuánto habrá considerado el árbitro del partido ni siquiera lo ha dicho un secreto oculto pero todos sabemos que va a llegar el 45 no creo chelindo tiró portería y la bola que se va a perder debe ser la última que está llegando lo bueno de la barra de Real Juventud es que no alega no insulta está callada y no se mete con el espectáculo solamente dejar pasar los minutos hasta que esto termine definitivamente me alegro muchísimo de haberle traído la alegría a este plantel a él le traió su alegría y yo en el relato le puse el talento ahora sin balón pega ese hombre porque esta manía en la distancia y cayó el número 10 Mauricio Benavente y recuérdalo que Tecno Verlabra atención Tecno Verlabra ascensores al 56.9 44.05 64.00 y estamos con un equipo espectacular con más de 18 años de experiencia mantención instalaciones de ascensores donde tú quieras Italo posición fuera de juego de Italo ahí vemos al referí el referí me parece que ya lo va a dar por terminar no atención más allá ya jugó con la pelota el 6 Vargas se viene Vargas terminó se acabó el campeón es Real Juventud nada más que hablar nada más que decir felicidades qué alegría más grande qué alegría más grande el equipo de Real Juventud es el campeón ahí va vamos a la cancha felicitamos a los mejores hoy día especialmente al equipo de Real Juventud que ha logrado una vez más ser campeón en una liga felicitaciones señores porque ha logrado obtener el primer lugar Palmeiras será hasta otra oportunidad pero igual lo dejaron toda la cancha un equipo que mostró lo suyo pero que el rival tenía otra alternativa otros jugadores el equipo de Palmeiras tiene mucho futuro pero hay que seguir trabajando en Palmeiras no hay que perder el tiempo no lo han perdido no cualquiera llega a una final claro está la final la gana el mejor pero para los dos felicidades porque llegaron a una final a Palmeiras como el equipo ya nombrado por ustedes al equipo que está celebrando el Real Juventud ya vamos a la cancha ahí va Real Juventud equipo campeón volvemos la cámara mucho porque la estamos llevando a pulso ya no está el trípode que me ayudaba a sostener toda la información ahí sí Juanolo este triunfo es espectacular no la puede creer no la puede creer el equipo que ganó y el equipo que perdió tampoco la puede creer cierto verá verá este partido este título que le pareció muchas gracias muy amable luchamos todo el año por la punta ahí está Brian Brian ese título quinto título primero de la senior ah de senior sí yo soy de junior y nada agradecido por el recibimiento de la senior aquí estamos los campeones vuelve a jugar sí para randito gracias no era entonces broma la mía que yo decía que los jugadores algunos parecían junior uno o dos no sé y no era broma yo pensaba que era en serio ahora lo que nos falta es solamente ir a la premiación a la premiación de estos equipos amables espectadores ahí está el mejor equipo ahí está sus entrenadores ahí vamos a ver si está ahí están le dije ojo 13 ojo de veras me lo dijo me lo dijo me lo dijo Paul Paul que golazo te mandaste Paul realmente espectacular ¿dónde está el capitán? para abajo del capitán el capitán que se le esconde siempre el capitán que se le esconde ahí de venir el capitán ahí viene ahí viene el capitán ahí está Delgadillo qué lindo la actuación de ustedes el primer tiempo era para sufrir para molestarse la prensa no estaba contenta con el retinente de ustedes y les dije yo bueno tienen que ir a tomarse un café caliente tienen que ir a tomarse un café bien cargado y cambiar la actitud porque el equipo parece que el primer tiempo estaba durmiendo jugó muy bajo no era campeón que yo quería ver y el segundo tiempo con los primeros ataques al rival subieron el nivel individualmente colectivamente se superaron qué lindo contar con un hombre como Ítalo que yo no entiendo qué está haciendo aquí Ítalo no fue profesional debería estar jugando en la Roma en Italia un mucho como jugador es lo mejor que tienen claro todos son importantes en una campaña pero te fijas que Ítalo va con la pelota y no se ven los pies es una cosa increíble es como Jaime Ramírez en la selección chilena de 62 cuéntame la experiencia de estar con esta gente y ser su capitán como usted dice el partido el primer tiempo no lo jugamos bien estábamos nerviosos ansiosos luego con la llegada de Ítalo nos afirmamos y el segundo tiempo cambiamos la actitud completamente completamente y empezamos a hacer nuestro juego nuestro juego y creo que fuimos superiores a ellos en el segundo tiempo tuvieron la experiencia y tuvieron la paciencia de poder aguantar hasta el minuto clave fue fundamental el número 13 me refiero al trabajo de todos como el caso de Sepúlveda Sepúlveda si claro y también Gómez al principio del partido también varios puntos altos como el caso de Felipe Cornejo que también estuvieron ahí metidos pero Ítalo bueno dejémosla ahí nomás dejémosla ahí nomás campeón obviamente sus credenciales acá en nuestro pack de prensa en esta finalísima de Liga de Naciones presente nuevamente en este domingo de campeones sí de Liga de Naciones 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 de Liga de Naciones